El partido de los trabajadores del Kurdistán reivindicó hoy el atentado cometido contra una empresa de defensa cerca de Ankara, en el que murieron 5 personas y hubo 22 heridos. El gobierno atribuyó rápidamente el ataque al grupo armado y en respuesta el ejército de Ankara bombardeó posiciones kurdas en Irak y Siria. El objetivo del atentado, según el partido que atacó, fue enviar advertencias y mensajes contra las prácticas genocidas, las masacres y prácticas aislacionistas del gobierno turco. Este partido está catalogado como terrorista por Turquía y sus aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. Y está llevando adelante una insurgencia contra el ejército turco desde 1984. ¡Gracias!